¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Outer Wilds. Y a ver, ¿dónde vamos hoy? Siempre he tenido... Siempre he tenido... Una mirilla redonda azul en la cara. No me había dado cuenta. ¿Qué cosa, no? A ver, creo que voy a ir a un donada frágil. Quiero buscar la forma de hundirme en el abismo del gigante. A ver. Por cierto, aquí todavía me queda algo que explorar. Y no sé si echarle otro ojo por aquí. Bueno, sí, espérate. Si ni siquiera he llegado al módulo de lanzamiento, parece. Voy a ir allá. Yo creo que voy a ir allá. Y esto es... Los nomais que estaban en el sitio de construcción vienen a hundirse. Ah, pero aquí no dicen dónde te lo mostraban. Bueno, da igual. Me voy al satélite aquel. ¡Vamos allá! Me he tomado un descanso después de lo intenso que fue... Lo intenso que fue la exploración a... A espina oscuro. Me quedé algo tensa, la verdad. No voy a mentir. Entonces, a ver. Vamos a ir con cuidado. Y a intentar aterrizar bien. Me voy a dar una hostia. Creo que me he quedado sin astronauta. Da igual. No la necesito. Voy a durar poco en este bucle. A ver, eh... Aquí fue donde estuve, ¿no? Me parece que sí. Que este es el... El lugar principal donde estuve la otra vez. ¿Qué significarán estas cosas? Bueno, espérate. Que esto es legible. Módulo de control. Módulo de lanzamiento. Módulo de lanzamiento. Y... No lo leí la primera vez que vine aquí. Qué raro. Módulo de rastreo de sondas. Entonces. Este está a tomar por saco. Es de control. Es donde estuvimos la otra vez. Y el de lanzamiento... Y el de lanzamiento... Es este de acá. Pero no sé cómo llegar. En plan, puedo lanzar el... Bueno. Hay una grieta en el cristal. Igual puedo entrar por ahí. Tengo que reacostumbrarme a la movilidad del traje. A ver. Voy yo a vergonía. A ver. Entonces. Será por aquí, ¿verdad? Vale. Vale, 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 vale. Hemos entrado. Oh, vaya. Claro, esto es aquí. Sí. Malo, mi medio cítrico. Casaba está enviando los últimos componentes del cañón. Pronto, en términos relativos, sabremos la ubicación exacta del ojo. Casaba me informó que junto con el equipo del sitio de construcción ha establecido un parámetro de energía que bajo ninguna circunstancia vamos a sobrepasar. Claro. Ya veo. Y estoy en lo cierto al pensar que por consiguiente vamos a ignorar dicho parámetro, ¿cierto? Bueno, espérate. Esto ya lo leí, ¿no? Creo que sí. Es lo mismo que ponían en el otro sitio. Que vimos que había hecho ajustes y tal. Vale. Entonces, no hay nada nuevo por aquí. Van a decir un poco... Va a ser todo un poco lo mismo que los otros. Uy, este. Ostras, espérate. Este es nuevo. ¿Modelo de rastreo de sondas? Voy a ver dónde está. Porque ese sí que no se veía. ¿What? Ostras, está en el fondo del mar. Este es el módulo que cayó en el fondo del océano del gigante profundo. Digo, del abismo del gigante. Mira tú qué cosa. Y ahí hay una estatua. Qué bien, ¿no? Espérate, tiene los ojos abiertos. Esa estatua está vinculada. No sé si quiero bajar aquí, ¿eh? Da bastante mal rollo. A ver qué dice. Imagina, Privet. El módulo de rastreo de sondas será el primero en registrar las coordenadas del ojo del universo. Tendrás el privilegio de verlas primero que nadie. Es un honor, pero al mismo tiempo me aterroriza. No le exigirás al cañón de sondas orbital que use tanta potencia como para llegar a averiarse, ¿no? No temas, mi nerviosa amiga. Solo necesitamos abrir fuego una vez. Y en todo caso, no creo que a nadie le moleste que la integridad estructural del cañón de sondas orbital se vea levemente comprometida. A mí sí me molestaría, Malú. Me molestaría porque no podremos recibir los datos de las sondas si el módulo de rastreo de sondas termina destruido. Vale, necesito rastrear la sonda con ese módulo que está en el fondo del mar. Tengo que encontrar la sonda. Y yo creo que en cada bucle se va a un sitio aleatorio. Entonces, para encontrarla necesito ir al mar. Necesito meterme en abismo del gigante en cada bucle para saber dónde está la sonda, ¿verdad? ¡Ah! A ver, ¿a dónde voy ahora? Que no tengo combustible, no tengo oxígeno y no tengo nave. Así que tengo un problema. Pero bueno, al menos creo que he terminado de explorar esta parte. No hay nada más por acá, ¿no? Creo que no. Pues me piro. Me piro para el espacio. No tengo nada más que hacer tampoco. ¿Y cómo acabó el módulo ese allá? Si se supone que... Si se supone que no... Uy, espérate. Esto es un cañón de... ¿Cómo se llamaba? ¿De gravedad? No, no me acuerdo. Ah, claro. Aquí es donde se lanzó la sonda. Pues no me acuerdo qué estaba diciendo. Pero eso, que no sé cómo se... Fue a tomar por saco el otro módulo. Se supone que nada se puede hundir ahí. ¡Uy! Y a ver, probé a entrar desde el norte y no pasó nada. Lo que me gusta de este juego es que creo que si sabes algo, en plan, cómo funciona algo, lo puedes hacer aunque no hayas encontrado el conocimiento necesario para ello. Como lo de la luna, yo creo que si le hubieras sacado una foto antes, hubieras podido entrar. De hecho, cuando me acerqué a la luna una de las veces, me ponía árboles detectados, oxígeno rellenado o algo así. Entonces, yo creo que pasé cerquita, cerquita del polo sur o algo. Pues, aquí ya no me queda nada que hacer. Y mi nave está... Mi nave... Mi nave ha dejado de existir. No me gusta tener ese planeta tan cerca, la verdad. Quiero ir ahí. Pero es posible que me caiga. Pero no empiezas a respirar más fuerte si te queda poco oxígeno. A ver... Aquí no hay nada, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Es verdad. Que eso es un... Y si uso uno de esos para propulsarme... Bueno, no. La propulsión en realidad no es tan grande. Bueno, me voy a morir. Así que... Voy a meditar esperando el fin del mundo. Estaba respirando dos veces al mismo tiempo. Vale, pues... Mira, nos faltaba ese trocito de información. Ya la tenemos. Así que... Ahora sí que supongo que iré a la andorada frágil. Que me parece que era ahí donde... Sabían cómo hundir algo. A ver... También tengo que ver cómo meterme en aquel laboratorio. El que estaba en ese mismo sitio, en la andorada frágil. No hay manera de entrar. A ver si encuentro la forma. O... Luego, alejad. Eh. ¿Cómo que el módulo de control...? Pero sí estaba en el módulo de control. No estaba. ¿What? Pero el módulo de control no fue el primero que fuimos El módulo de lanzamiento sufrió daños importantes Pero la alberca de proyección está intacta Un Anomai de nombre Malou sostenía que no importaba si la integridad estructural del cañón estaba comprometida Ya que la sonda solo debía lanzarse una vez Un Anomai de nombre Privet argumentó que no podían recibir la información de Las sondas si se destruía el módulo de rastreo de sondas Uno de los tres módulos del cañón de sondas orbital Si hay algún Anomai a bordo del módulo de rastreo de sondas Será el primero en ver las coordenadas del ojo del universo Vi el módulo de rastreo de sondas con una alberca de proyección Anomai Parece que el módulo se encuentra sumergido Puede ver electricidad púrpura fuera de la portilla ¿En serio? ¿No está en el módulo de control? Sí que ha estado Voy a volver para que se me registre Porque yo he estado ahí No estoy loca, yo sé que he estado ahí A ver si esta vez no he estallado la nave Se intentará, no se conseguirá, pero se intentará Bueno, si voy desde detrás no me estamparé Voy a moderar la velocidad ¿Hondo? Es uno de los mejores aterrizajes que he tenido Y eso es que todavía no he terminado A ver Mira esto que bien Aparca Estaría gracioso que se me hubiera olvidado ponerme el traje Y me muriera después de ese aparcamiento tan magnífico Perfecto, así la dejo preparada, pero para allá A ver, entonces Módulo de control Aquí sí que he estado No me mintáis No me mintáis Igual es que tenía que leer primero el cartel Pero no sé Si leo el cartel después Debería guardárseme lo que ya sé La música aquí está guapísima Módulo de lanzamiento Vale, aquí es donde acabo de estar Entonces Uy ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha levantado la cosa esa Que por cierto, todavía no sepa qué es el té No lo vi Bueno, tampoco estaba muy familiarizada con los mecanismos Cuando vine aquí, pero ¡Eh! ¿A dónde va? ¡Oye! Anda Espera, no me digas que fue aquí ¿Dónde se puede saber cómo sumergir algo, no? Uy ¡Oh! Hace 3 minutos y 21 segundos Solicitud para lanzar sonda recibida desde el proyecto Gemela Ceniza ¿Cómo? Espera La otra persona que tiene vinculada la máscara Ha solicitado el lanzamiento de la sonda Bueno, no sé si habrá sido él, pero Tuvo que haber sido algún Nomai Solicitud para lanzar sonda recibida Pensaba que se había Lanzado sola Porque había habido un fallo en no sé qué Entonces hubo una solicitud Desde el proyecto Gemela Ceniza Bueno, el proyecto Podía lanzarlo de manera automática Si fallaba, ¿no? No tiene por qué haber nadie ahí, en verdad Cañón alineado con la trayectoria de sonda seleccionada al azar La trayectoria de sonda seleccionada al azar Campo gravitatorio activado Me faltó casi todo aquí Inicia el registro de lanzamiento Cañón de sondas orbital Solicitud de lanzamiento recibida Lanzamiento de sonda realizado El módulo de rastreo de sondas Está recibiendo datos de la sonda Advertencia La estructura del cañón de sondas orbital Resultó comprometida durante el lanzamiento Se detectaron daños en varios módulos Informe de daños del cañón de sondas orbital Carga estructural clave detectada Evaluando daños en los módulos Módulo de control intacto No se produjeron daños estructurales Módulo de lanzamiento Portilla rajada Módulo expuesto al vacío del espacio Módulo de rastreo de sondas Extraviado Entiendo Pues menos mal que me tropecé Y miré para el techo Vale Pues a ver Esto ya lo tenemos todo leído Si no recuerdo mal Sí, esto es lo que acabamos de leer ahora Voy a volver a pasar Just in case Deberían salir traducidos Si ya los traduje Pero bueno Como esto se pone y se saca todo el rato Supongo que A ver Y estará en abismo del gigante Que es ahí abajo Alegó un problema con la fuente de energía Esto ya lo leímos Pero no me acuerdo bien Que se había interrumpido esto Vale Los Privet e Idaea son hermanos No sé quién es Idaea Pero bueno Todas estas gente de aquí Es gente que sobrevivió al lanzamiento Porque Lo primero fue lo de la nave de ellos Que se metió en espino oscuro Y murieron los de la cápsula 3 Y todo eso Todavía me queda por cierto Una cápsula al encontrar Me voy a la nave Vamos para allá Mira, ahora sí Mejor El cañón se alineó Con una trayectoria de sonda Seleccionada al azar No sé si necesito la sonda Bueno, a lo mejor la necesito Para encontrar yo el ojo Lanzándola desde otro lado El módulo de rastreo de sondas Está recibiendo datos De la sonda lanzada Una computadora No me informa Que el estado del módulo De rastreo de sondas Es extraviada Pues nada Vámonos Ay Me he equivocado Espérate Baliza de auxilio A ver Allí está Esa es la que me falta Por encontrar En hondo nada frágil Vamos para allá Todavía tengo que ir A esa cosa Que está girando Alrededor del sol Bueno, a ver Todo está girando Alrededor del sol Pero ya me entendéis Me vuelvo a estallar Contra el planeta Siempre me pasa lo mismo Me cago en diez Si es que no sé Moderar la velocidad Palante Nave Por dios Se aleja más rápido De lo que me muevo yo Vale, ya Ya estoy acelerando bien Menos mal A ver si pillamos Aunque sea la órbita Aunque tenga que dar la vuelta Vale Entonces La baliza de auxilio Está aquí Ah, este es el cañón De gravedad Voy a meter la nave Me pareció que había un logro Que era con eso Tiene muy pocos logros Visibles este juego Casi todos son ocultos Y eso me encanta Vale, y ahora ¿Cómo se usa esto? Tengo que bajar de la nave Me voy a bajar de la nave Voy a lanzar la nave Sin, sin mí ¿En la luz? ¿Dónde fue la luz? ¿Esto qué es? Observatorio sur Todavía no he ido ahí A ver esto ¿Cómo se lanzan cosas Desde aquí? Ahí Entonces Entonces Activar el cañón gravitatorio Vamos para allá Adiós nave Bien Conseguí el logro Pero a qué coste A qué coste Conseguí el logro Hostia, qué susto Vale El transbordador se encuentra Posado sobre la luna cuántica La voy a traer El transbordador Al menos así Tengo algo Ala, para mí Si me quiero ir al espacio Lo uso Vale La baliza de escape Está ahí ¿Cómo llego ahí Sin que me coma el agujero negro? Este es mi mayor problema Con este planeta Enseguida Desde que me desvío un poco El cruce Pero es que está tan destruido No me gusta eso A ver Si voy para allá Es que La última vez me he tirado Un agujero negro No sé yo Sin fiarme de estas cosas Pero es que tampoco tengo Ningún otro sitio Donde ir La baliza esa Está para abajo Está para allá Está bastante lejos De hecho Venga va Puede que acabe En el agujero negro Pero vea ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan Como me caiga un meteorito En la cara Me voy a cagar En los que hicieron En el juego Vale He conseguido Entonces No están bien alineados Pero todavía Se puede viajar Entre ellos Con un poquitito De maña Vale Estoy más cerca De esto Lo que no sé Muy bien Cómo moverme Entre estas cosas Sin que Me maten Porque enseguida Aquello atrae El único sitio Que quedas aquí Saltando Así que Vale Esto sin nave Va a estar un poco Difícil En verdad Esto Puede que tenga Un pequeño Problema Oye espérate ¿Qué? No vale Joder Tramposo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este lugar? Este es el sitio Del que hablaban Por si alguien Se caía al agujero negro Ay Está al lado Del agujero blanco Así ¿Cómo es que No lo encontré nunca? Hmm Ah pues es un Uy Te duele bienvenida Ay pues mira tú Mira tú que bien Me viene genial Vamos a activar aquello Porque creo que esto Me llevaba A cerca de donde Estaba la señal de auxilio ¿Dónde me dejé la cosa? Bueno da igual Porque creo que ya lo leí Pero La cosa desapareció No No quiero mover la bola La bola se queda ahí Vamos allá Estoy bien puesta ¿no? Sí Ahora justo me pasa el planeta Eh mira 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 ve Uy Vale Ay mira De hecho creo que Este no lo leí Los dos Hora de partida Hora de llegada Ah esto era lo que decían Que llegó Un Una milésima De segundo Antes O sea Sí Antes de haber partido De ella Estado de distorsión De regreso Cargada Parte sobre la plataforma Para activar La distorsión De regreso Ah Espérate Tengo la cosa Pensé que no tenía La cosa Ay mira Toca bien Combustible extra De la mochila Propulsora De fel de pato Es molesto Tener que moverse Por el planeta Hasta la astronave Sin poder usar Mi mochila Propulsora Dejar esto aquí Según la señal De integridad Mi mini explorador Sí lo uso Corné Cabeza de malvavisco Esta parte Dondonada frágil Es de las más estables Pero quién sabe Si aún queda combustible Puedes usarlo Si no Bueno Donde sea que estés Leyendo esta nota Seguro que tienes Problemas más graves Qué majo Fel de pato Es un gran pato Oh Esto era lo del sitio Este era súper pequeñito Tengo que encontrar La forma de entrar aquí No sé si habrá Alguna forma De dar la vuelta A eso Así la suspendida ¿Ves? Eso Yo quería entrar ahí Por cierto ¿Dónde está? La baliza de auxilio Me llevo lejos Este mural Ah De los agujeros negros Al blanco Esto es lo de la distorsión Que pasaron Y aquí es donde Se dieron cuenta De El tiempo De que el tiempo Estaba raro A ver si hay algo más Estaba esto de aquí Que me suena Que ya lo vi Pero No está de más Asegurarse Y esto es De hecho El gemelo Brasa Ah sí Yo estuve aquí Yo estuve aquí En el mundo real Esto era Sí Aquí hablaban Un poquitito más Del Del intervalo Y tal Y el laboratorio De ultraenergéticos Yo quiero ir ahí Se encuentra En el despeñadero En el ecuador De gemelo Brasa Pero Estaba la puerta cerrada La última vez Que intenté entrar Tengo que ver Cómo llegar ahí Ese sitio es importante A ver Aquí creo Que ya no me dejé Nada más Bueno ¿Qué es eso? A ver Hay como Unas escaladitas Aquí Aquí también estuve Este sitio me suena Sí Lo de la luna Esto ya lo leí También No se me quedó Nada por leer Por aquí ¿Qué se miraba ahí? Mira Está en el agujero blanco Terminó cayendo En el agujero negro Del planeta A lo mejor A ver Pues esta zona Dicen que es súper estable Así que no me vendrían Los meteoritos Lo cual es Ria Surin Pero Quiero explorar Un poco Porque me da a mí Que esta zona Ya la tengo toda a vista Así que voy a ver Qué hay por aquí Porque el sol Debe estar a nada De explotar Porque por aquí arriba No parece haber Nada A ver si puedo llegar A la baliza Desde aquí arriba Estoy pasando por encima Del agujero negro Lo cual no me trae Nada de De calma La verdad Uy eso ¿Eso qué es? ¿Ah? ¿Aquí? Ay Dios Siento Pedazo Leche Me meto yo a veces Tach ¿Están todos ilesos? Plum Nadie resultó herido De gravedad Por el impacto De la cápsula de escape Tenemos una fortuna Increíble Esa es la Es una buena noticia Al menos ¿Sabemos algo De la cápsula de escape 2 O la cápsula de escape 3? No No puedo establecer contacto Sin embargo Mi equipo recibe Las señales de auxilio De las otras dos cápsulas de escape Si sirve de consuelo Ambas cápsulas Deben estar estructuralmente intactas Continuaré tratando De comunicarme con ellas Mi gratitud Si podemos Tach La luna se acerca otra vez Prepárense de inmediato La luna volcánica ha regresado Tengan cuidado Con los escombros Y las cenizas que caen Creo que la luna ha pasado Este planeta No parece entusiasmado Con las visitas No somos para nada Bienvenidos en su superficie Tenemos que encontrar Un refugio Y rápido La luna volcánica Volverá pronto Observé varios sitios Prometedores Debajo de la superficie Pero tendremos Que elaborar un camino Para que todos Puedan descender a salvo Por este acantilado Quizá podamos construir Plataformas Pero al final Quedaron destruidas Totalmente O sea que Aquí caen meteoritos Mira tú que bien Me Es algo Agradable de saber Me meto aquí dentro Hasta luego A ver O sea en esa zona Sé que en el planeta Caen meteoritos Inicia registro De vuelo Cápsula de escape Uno La nave ha sufrido Daño terminal Secuencia de emergencia Activada Esperando partida De la nave Lanzando cápsula De escape Tres Lanzando cápsula De escape Dos Lanzando cápsula De escape Uno Alerta Colisión inminente Preparándose para el impacto Analizando ambiente exterior Análisis Completado Inestabilidades estructurales Menores detectadas Bolsas de aire respirable detectadas Energía solar adecuada detectada Veredicto viable Pero porque ellos podían respirar y yo no Porque yo necesito árboles Escotilla de emergencia Qué susto me da cada vez que hace eso Qué lo hace ahí con ruido Bueno, a ver Au Bueno, al menos ya tenemos La cápsula Ahí Déjame subir Tengo un problema Con el nivel de combustible Y aquí mismo No tengo lo de fel de espato Así que Tengo un problema Pero bueno Yo venía por esto Y encontré esto Así que Feliz Me hallo A ver No hay una manera De bajar Ahí tranquilita Y no sé qué leche hice con el combustible Para gastarlo de esta manera Si lo acababa de recargar Bueno, aquí hicieron unas plataformas Lo que pasa es que no se Me cago en No se ven muy estables De hecho no son estables para nada Alguien no sabe hacer plataformas Ajá Siempre igual Siempre igual Bueno, a ver ¿Dónde está mi nave? Ahí está mi nave Voy para allá Voy a morir, ¿verdad? No voy a llegar a mi nave Antes de que se me agote el oxígeno Bueno, da igual La canción de la cuenta atrás Ya está sonando Así que ¿Me voy a meter una hostia Contra la nave? Ah, pues no Mira, de hecho Lo que hago siempre ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¿Dónde podría ir En el siguiente bucle? Uy, me morí ¿Dónde podría ir En el siguiente bucle? Porque en un donada frágil No encuentro Bueno, espérate En el gemelo Brasa Todavía no he explorado Aquella ciudad Así que igual Le doy un Una vuelta Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a ver Si exploramos un poquitito más La ciudad sin sol De gemelo Brasa Nos vemos en el próximo vídeo Bye